Hola, soy Nicole Pilman y arranco este 2012 llena de energías porque resultó que ahora no, mi balada fue la ganadora como romántica del año, romántica del 2012, premiada por Radio Khan y gracias al público que votó online por esta canción, así que feliz con eso. Y afianzando mi carrera como romántica, como intérprete de baladista, este 14 de febrero voy a tener un concierto en el Teatro Julieta, un concierto súper romántico donde cantaré mis canciones entre el spa y la pared, A pesar de tu amor, Ahora No. Y mi último sencillo, Tu Otra Mitad. Tu Otra Mitad es una canción que habla del amor, de cómo hace una chica tímida, reservada, en romper con todo este miedo, esta vergüenza, este orgullo también, y mandarse con todo al chico que le gusta, que quiere y está dispuesta a todo para enamorarlo. Además mi disco Nicole Pilman tendrá una edición muy especial por el mes del amor y de la amistad. El miércoles 8 de febrero saldrá una edición muy especial a través de una revista muy conocida. También les quiero contar que mis canciones de este disco Nicole Pilman, todo el 2011, sonaron fuerte en telenovelas muy conocidas. Y actualmente también están sonando en una telenovela que está rayando en el rating. Las canciones Ahora No, Entre el Spa y la Pared, Tanta Vida, suenan con fuerza en esta telenovela. Además de una nueva canción que se llama Odio a Marte, que es una coautoría. Esta canción habla de esos amores que no queremos pero que siguen ahí en nuestro corazón. También es un tema que muy pronto también lo van a escuchar muchísimo más.